Mucha atención, tenemos más información en desarrollo y es que en varios lugares del territorio guatemalteco, las comunidades, los vecinos de los barrios, de los cantones, en fin, de las aldeas, han decidido organizarse para realizar jornadas de desinfección en sus lugares de residencia. Bueno, una situación similar es la que se está registrando en San Felipe de Jesús, esto en Antigua Guatemala, y vamos a presentarle un video que precisamente nos han enviado los vecinos para demostrar que la solidaridad es lo que más cuenta en esta pandemia del COVID-19 y sobre todo, donde juntos vamos a poder salir adelante. Van a correr las imágenes que ya tiene preparado nuestro equipo de producción para que veamos lo que están realizando. Escuchemos. De arena, de lo mucho que recibimos de la población. Aparte de eso, pues estamos conscientes que nosotros también tenemos familia y yo creo que lo más importante es que esta es una situación en la que nos debemos de unir más de lo que realmente ya estábamos. En efecto, pues por nuestra parte estamos haciendo una pequeña limpieza, una pequeña sanitización en este sector, en el Valle de la Hermita, precisamente en la zona 1 de San Felipe de Jesús, en el cual implica pasar una limpieza rápida en las calles y posteriormente ir fumigando, dejando con un poquito de cloro para proteger también la salud y la integridad de los habitantes de este sector. ¿Y se puede ceder estos abortos como sean otros sectores de aquí de la zona de San Felipe? Es afirmativo, sí. Nosotros ya, de hecho, recibimos un llamado de parte de la zona 5 de San Felipe de Jesús, en el cual nos estaremos poniendo de acuerdo con ellos para ya el día miércoles poder subir a este sector y poder seguir haciendo la sanitización. Cabe mencionar que no es la única vez que se va a realizar en este sector. Pensamos hacerlo ya una vez por semana más que todo, ya que realmente con un día que se haga pues no es suficiente. Entonces, como mínimo, estaríamos contemplando una vez por semana para toda la población. Gracias, don Sergio. ¿Qué puede recomendar usted también a todos los paradores de aquí de San Felipe de Jesús y a toda la comunidad de Antiguo Guatemala y especialmente a nuestro país con la situación que están viviendo? Sí, la primordial pues, como vuelvo a repetir, el unirnos. Esa es una de las situaciones que llama más la atención. Debemos de estar más unidos, debemos de ser solidarios. Recordemos que todos estamos en una situación bastante penosa, pero hay personas que están en una situación realmente precaria y estas personas pues también necesitan un granito de arena de nuestra parte. Posteriormente, pues yo les puedo pedir o recomendar más que todo que protejamos nuestras vías aéreas. Estamos hablando de nariz, boca, pero también recordemos que los ojos son muy importantes. Hay que usar lentes transparentes de ser posible para poder protegerlos, ya que recordemos que este virus pues también puede afectar parte o puede entrar por el área de nuestros ojos, por nuestra cavidad ocular y esto pues también puede generar que en algún momento nos enfermemos. Pero la mayor recomendación de todo es no salga si no es necesario. Sabemos que hay necesidad, pero realmente salga por eso, por una necesidad. Cuidémonos y cuidemos a nuestra familia. Gracias.